Hola Fabián, Priscila, placer de saludarlos. Y habló Esteban Paredes y salió con los cachetes inflados de una sonrisa gigante porque hoy fue realmente un día bueno para él. Los días anteriores no lo habían sido, por eso se había ido un poco preocupado de lo monumental. Hoy, como te decía, salió contento, se le vio feliz porque pudo trabajar con normalidad. Claro, hay un trabajo ahí interesante que está haciendo Paredes fuera en la clínica con los doctores de Colo Colo para poder bajar el dolor de ese aductor izquierdo que le molesta bastante. Si el partido fuese hoy o en las próximas horas, podríamos decir que Paredes va a ser titular porque hoy trabajó con el equipo de Mario Salas, por lo menos en esa posición de centro delantero. Pero van a faltar conversaciones y principalmente la última será con el técnico, con Mario Salas. Quería contar esa buena noticia, salió con muchas ganas a la conferencia y vamos a escuchar a Paredes para luego contarte otras novedades de este Colo Colo que obviamente se va a enfrentar a su clásico rival, la Universidad de Chile. Paredes, hablando del estado físico frente a los azules. Estoy bien, me sentí bien la verdad hoy día y eso me pone contento, me pone alegre y no como otros días que la verdad estaba ahí incierto a ver si podía estar o no. Esperemos, esperemos que pueda, primero jugar, porque todavía no sé si voy a jugar o no. Si tendría otra respuesta, si ya estaría en el equipo titular, diría sí, voy a jugar y voy a hacer un gol. Pero ahora todavía estoy incierto y si me toca, tratar de hacer un gol como siempre lo digo. Amigo mío, Esteban Paredes juega a los misterios pero también es un clásico en semana de partidos frente a la U. Yo creo y siento que va a ser de la partida si se mantiene este buen estado de salud del delantero Colo Colino. Al cierre, dos cositas muy pequeñas, hubo un tirón de patilla para Iván Morales por la declaración de ayer en ese Facebook Live acá en el Monumental donde hablaba de que la U se fuera a la B. Eso también lo habló Paredes, será tema obviamente de nuestra nota de Colo Colo en el noticiero central con las novedades de un cacique que aguarda este clásico frente al agua, amigo mío.